Hola, soy el Dr. Alberto Calvo, cirujano plástico. Nosotros los cirujanos, plásticos y en general toda aquella persona que se dedica a operar, hace un lavado especial de manos, se llama lavado quirúrgico. Ahora con lo del coronavirus, hay que acostumbrarse a lavarse las manos. El lavado de manos, para todas las personas, ahora con este problema del coronavirus, debe ser un lavado especial. Y les debo enseñar cómo debe ser. Primero lo que tienen que hacer es mojarse las manos, que estén húmedas, y luego de ser preferible, con jabón líquido, como estoy haciendo ahora, o con jabón el que tenga en casa, tienen que lavarse. ¿Cómo es? Primero palma con palma, deben demorarse más o menos unos 20 segundos a 40 segundos, dependiendo del jabón que usen. Palma con palma, abriendo las manos para que se frote esta zona de las manos, voltean las manos y se lavan el dorso de ambas manos. Una vez que hacen eso, tienen que lavarse las uñas. De esta forma ponen la mano y se lavan las uñas contra el dorso de la mano, de ambas manos. Y también, dedo por dedo. Dedo por dedo. Esto debe ser hecho profusamente y más o menos durante 20 segundos. Es un modo que toda la mano esté lavada completamente. Acuérdense que el coronavirus tiene una cubierta grasa, y el jabón deshace la grasa, y por eso mata el coronavirus. Hay que protegerse. El sistema de salud peruano realmente no es el adecuado. Nosotros como personas, cada uno tiene que tomar sus medidas para protegerse a uno mismo y su familia. Voy a seguir lavándome, los dejo.